Si había un día bueno para hacer el club era el partido de Melilla, porque si hay un equipo en forma hoy por hoy en la liga son ellos, han ganado 8 de los 10 últimos y los últimos 5 seguidos y si bien es cierto que no empezaron al nivel que le suponíamos, porque si no la plantilla más fuerte de la liga va a estar entre las tres primeras, pues ha necesitado su tiempo y ahora está a muy buen nivel. Yo creo que la mejora de Melilla se ha basado en que defensivamente han subido muchos enteros, se han convertido en un equipo más agresivo, más duro, bien en la presión al balón, bien en la situación de líneas de pase, eso les ha hecho crecerse y si a eso le suma su indudable calidad individual, pues le hace un equipo más que competitivo y sobre todo porque ese paso adelante defensivo ha hecho que jugadores que en teoría están en un segundo plano en el equipo, pues tomen mucho más protagonismo y hay jugadores ahora mismo como Jorge San o Van Wijk o Ott, que serían titulares en cualquier otro equipo de la liga pero que en este caso pues tienen otro tipo de rol, pues están jugando a muy buen nivel y eso unido con jugadores tan determinantes como Pedro, Rivero, Zucca, Arteaga que es el MVP de la categoría, los hermanos Almazán, pues una plantilla tremendamente competitiva y muy difícil debatir en estos momentos y en cuanto a la semana, pues ha sido un poco extraña porque hemos tenido la baja de Guille Corrales durante los primeros días de entrenamiento, tuvo una contractura muscular en la espalda y no lo ha dejado entrenar hasta ayer, Sergio también tuvo que parar, Carlos tuvo que parar, o sea que hemos tenido pocos jugadores, pero sí es cierto que nos han ayudado pues Vier, Casés, Santi Parra y Miguel Ángel Rueda, tres jugadores juniors que nos han nos ha ayudado a tener por lo menos poder jugar situaciones 5 contra 5 durante la semana. ¿Preguntas? Es casi como si hubiese otro líder y tal, porque estamos hablando… Sí, bueno, en este caso yo creo que sí, no creo que termine muy lejos de los puestos de arriba Melilla si siguen esa dinámica porque están jugando muy bien, o sea que no es que termina ser entre los dos o los tres primeros de final de la liga regular, cosa que además yo creo que es supuesto natural por la plantilla que tienen. ¿Y vosotros cómo llegáis después de lo de San Sebastián? Bueno, San Sebastián fue un poquito, después de los tres partidos fuera perder San Sebastián, lo veo casi como una cosa natural y fue, pues ganó dos partidos fuera pero bueno tiene un pequeño baño, más o menos un baño, pero una ducha de realidad, ¿no? Esta es la realidad, son muchos más cotidianos que nosotros y jugaron mejor. A mí me queda un poquito la espina de que nosotros no jugamos como lo estábamos haciendo cuando hubiera salido en canchas como Palencia y Lugo jugando muy bien. Sin embargo, el otro día en San Sebastián no jugamos a buen nivel. Bueno, tenemos que retomar ese nivel para poder competir contra Melilla, que es una equipación. Seguís echando en cuenta con la parte de abajo. Sí, sí, yo siempre. Siempre porque veis que todo el mundo está intentando salir de ahí, unos con fichajes, otros con mejorías de juego, casi todo el mundo se ha reforzado. Nosotros estamos en una situación cómoda en la que queremos aspirar a no tener los últimos partidos sin tener que decir nada en la liga, esa es nuestra aspiración. Pero bueno, vamos a verlo. Pero también sabiendo que si estamos en esa dinámica de intentar aspirar a estar arriba, esa ambición nos va a hacer ver con una perspectiva desde arriba a la gente que viene apretando desde abajo. Si nos acomodamos, podemos correr el riesgo de complicarnos la vida. Nosotros, por intensidad y por ganas, no va a ser de meternos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y sin el base, ¿crees que vais a tener esa comodidad? Bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que en determinados partidos Jayce nos ha ayudado jugando de base, siempre con la ayuda de Luis cerca. Y vamos a ver, en partidos donde se juega mucho ritmo es más fácil para nosotros. En situaciones donde tengamos que sean partidos más tácticos y tengamos que elegir mejor las situaciones o llevar otro tipo de ritmo nos va a costar un poquito más. Pero bueno, eso está claro porque el base referente en este sentido era José y no lo tenemos. Pero yo creo que nos hemos adaptado bien y todo el mundo está aportando para que esa baja de José no se note en exceso. De hecho, los partidos que no ha jugado hemos conseguido sumar, ¿no? Hemos intentado, nos hemos reinventado en cierto modo. Ahora que hablabas de José, ayer me comentas que quiere estar en julio bien otra vez, después de la operación y demás. ¿Tú le ves para la temporada que viene aquí en casa? Te preguntaba a él y dice que le gustaría quedarse. No sé por qué es que ahora mismo no sé dónde vamos a estar ninguno. Por lo menos yo no sé dónde voy a estar. Quiero terminar la liga lo mejor posible y luego ya el club decidirá. Pero bueno, es un jugador que ha aportado mucho al club y que seguro que se le tendrá en cuenta. Eso no hay duda. No hay duda luego lo que pase. Una vez terminada la temporada, ahí sí que no me puedo meter todo. ¡Cáceres! ¡Cáceres! ¡Perdinero unidos son cáceres! ¡Cáceres! ¡Suscríbete al canal!